Hola y bienvenidos a nuestra cobertura especial de la temporada política anual de China. Soy Wang Xiaozuan, les saludo desde Beijing. Los asesores políticos están terminando hoy su sesión anual en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Se espera que los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino o la CCBPCH deliberen y aprueben varios documentos importantes. El presidente del Comité Nacional, Wang Yan, pronunciará un discurso en breve. Mientras esperamos este momento, hoy charlaremos con el señor Javier Vergara, comentarista de CGTN en español, quien compartirá con nosotros sus opiniones en torno a los trabajos de la CCBPCH en los últimos días. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Es un placer tenerle aquí en el estudio. Y antes de comenzar nuestra charla, veamos unas noticias. China celebra estos días uno de sus mayores eventos políticos anuales, las dos sesiones. Por general, se organizan todos los años en marzo, pero la pandemia del coronavirus retrasó el evento de este año a finales de mayo. Nuestro próximo informe explica por qué las dos sesiones son tan importantes. Más de 5.000 delegados convergen en la capital china, Beijing, para las dos principales reuniones políticas del año, la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Se las conoce comúnmente como las dos sesiones. Empecemos por la Asamblea Popular Nacional. Es el máximo órgano legislativo de China y supremo del poder estatal. Tiene alrededor de 3.000 diputados procedentes de todo el país. Como máximo órgano de la ley, tiene el poder de promulgar y enmendar la Constitución y las leyes básicas. Además, la APN es el único órgano con el poder de elegir al presidente del país y algunos otros altos cargos. Uno de los eventos clave de la reunión de la APN es el Informe Anual de Trabajo del Gobierno, que examina el trabajo del año anterior y propone planes para el año en curso. El informe también publica la meta de crecimiento del PIB de China. El presupuesto de defensa y las principales políticas. Veamos ahora la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Comienza un día antes de la reunión de la APN de este año. Es el máximo órgano consultivo político de China. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino está compuesta por más de 2.200 representantes representantes de diferentes partidos políticos, grupos sociales, sectores y organizaciones. Sus funciones más importantes son la realización de consultas políticas y la supervisión democrática. A pesar de las diferentes funciones de los dos cuerpos, también tienen algunas cosas en común. Tanto sus diputados como sus representantes son elegidos para un mandato de cinco años. Ambos tienen una sesión plenaria cada año y durante el receso, ambos tienen comités permanentes para manejar asuntos. CGTN en español. Conocemos ahora más en detalles a los asesores políticos nacionales de China. El 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino tiene más de 2.100 miembros, teniendo en cuenta las 56 etnias que componen el país. El 60% de los representantes no son miembros del Partido Comunista de China. La edad media de los miembros del 13º Comité ronda los 56 años, una cifra similar a la de los dos últimos comités. Estos representantes son personas con experiencia en varios campos. Provienen de diferentes estratos sociales, entre los que se incluyen científicos, intelectuales, personal sanitario y campesinos. De ellos, más de 1.900 tienen un título universitario o grado superior. Las propuestas realizadas por los asesores políticos cubren distintas áreas como la construcción política y económica, el desarrollo cultural, el alivio de la pobreza y la vida cotidiana de los ciudadanos. El pasado año se gestionaron más de 3.200 propuestas, lo que representa un 85% de todas las sugerencias presentadas en 2019. CGTN en español. Ampliar el tema con nuestro invitado Javier Percara. Javier, ¿qué temas ha enfatizado impulsar el 13º Comité Nacional de la CCBPCH durante estos días de las sesiones? Bueno, se ha hablado evidentemente de uno de los asuntos que ha marcado el inicio del año, como es el coronavirus no solo en China, sino también en el resto del mundo. ¿Cuáles han sido las medidas que se han adoptado para hacer frente a la epidemia? ¿Cuáles son las políticas que se van a poner en marcha para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica? En concreto, se han abordado numerosas cuestiones al respecto. Incluso se han abordado más de 1.300 propuestas con respecto a la situación del coronavirus. Creo que es un dato muy significativo en comparación, si analizamos el número normal de propuestas que se hace en este tipo de sesiones de la conferencia consultiva política del pueblo chino, que son alrededor de 3.200, 3.500, suele ser más o menos el número de propuestas que se suele recibir a lo largo del año, y como solo para esta sesión se ha recibido un total de 1.300 sugerencias o análisis sobre la situación del coronavirus en todos los rincones de China. Ese ha sido uno de los asuntos principales que ha ocupado los debates de estas reuniones, de la sesión de la conferencia consultiva política del pueblo chino. Aparte del coronavirus, se ha hablado mucho y en numerosas ocasiones sobre la cooperación. Es algo que China ha destacado siempre en todo momento, la necesidad de colaborar entre todos, en todos los ámbitos, y no solo es algo que cobra realmente importancia en esta situación con el COVID-19, como es necesaria la cooperación y la colaboración de todos los países para poder afrontar de manera conjunta la situación. Se ha hablado también mucho de comercio exterior, de cómo puede también a través, como mencionamos, de la cooperación, cómo se puede lograr un entorno de negocios más favorable para todas las economías. Cómo se puede conseguir también impulsar las relaciones internacionales, como es necesario, como no hacer una mejora de los lazos entre los diferentes países. Se ha hablado mucho también de empleo, que ha sido y va a ser uno de los objetivos principales en la economía china para este año 2020. Ahora que la economía debe tratar de recuperarse por la recesión producida por el COVID-19, los objetivos económicos deben, a corto plazo, centrarse en aspectos que a lo mejor no estaban previstos, como es en este caso el fomentar el impulso del empleo, como va a ser uno de los motores principales para poder reactivar el consumo, para hacer que la economía pueda seguir desarrollándose de la manera que lo estaba haciendo, de una manera más sostenida. Estamos viendo cómo ya se veía y se anunciaba con el inicio de la crisis del COVID-19 que la estructura económica en sí no iba a verse afectada, porque estábamos hablando de una situación inesperada y puntual. Pero claro, a partir de esta situación es necesario elaborar una serie de políticas que permitan reactivar y proteger también a los sectores más desfavorecidos o a los sectores que se pueden ver más afectados en primera instancia por este tipo de crisis sanitarias y económicas. Y entonces, por ese motivo, una de las apuestas para este año del gobierno chino es fomentar el empleo, también impulsar la innovación de las nuevas tecnologías, también impulsar la inversión, y no solo desde parte de China, que ya ha quedado demostrado, gracias a su desarrollo económico, su capacidad de inversión tanto dentro del país como en otros países, sino que también se va a fomentar la llegada de inversión extranjera, como comentábamos también, como parte de esta colaboración y cooperación entre los diferentes países. Recordamos la importancia que tiene, los resultados positivos que va a tener la ley de inversión extranjera, que ha entrado en vigor este año y que va a facilitar un entorno de negocios mucho más seguro y con perspectivas más favorables para el intercambio de información y de inversiones. Por otra parte, se ha comentado mucho en estas sesiones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, desde hace una semana que se viene produciendo hasta el día de hoy de la clausura, cómo no uno de los objetivos que estaban marcados en la agenda del programa político de China, lograr para este 2020 y para el año que viene una sociedad modestamente acomodada. Es el primer objetivo centenario marcado por el programa político chino, cómo se debe conseguir además una erradicación de la pobreza. También se han mencionado los trabajos que se han realizado hasta ahora en los últimos años para conseguir sacar a toda la población que se encontraba en situación de pobreza extrema, sacarlos de esta situación, cuáles son los trabajos que se han ido haciendo, qué hace falta hacer también para lograr esta erradicación total de la pobreza que estaba prevista para este año 2020, cuáles son las que ha tenido que adaptarse para poder conseguir para que este objetivo sea posible a lo largo de este año. Muchas gracias, Javier. Y ahora conectamos con nuestra colega Ligi. Buenas tardes, Ligi. ¿Qué tal? Hola, Xiaochuan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. En esta ocasión, con el contexto de la pandemia de coronavirus, la celebración de la tercera sesión del XIII Comité Nacional de la CCBPCH es bastante especial. Según sus observaciones, ¿cuáles son los puntos más destacados de este año? Sí, sabemos que los asesores políticos se encuentran en Beijing estos días y este año su celebración, los años, dos sesiones son eventos muy importantes de la vida política de China. Sabemos que este año su celebración es abrazada dos meses después, debido a la pandemia del coronavirus y su duración es más corta que en años anteriores. Esta vez hay que destacar que en un panel de discusión conjunta con los asesores políticos nacionales provenientes de sectores económicos, el presidente chino Xi Jinping llamó a analizar la situación de la economía china desde una perspectiva integral, diarética y a largo plazo. Al mismo tiempo, también urgió a crear nuevas oportunidades en medio de los desafíos y a cosechar nuevos logros en medio de los cambios. También enfadizó la búsqueda de desarrollo en el contexto de una inestabilidad e incertidumbre crecientes en el mundo. A pesar de todo eso, también señaló que la economía china sigue teniendo un amplio potencial, fuerte resiliencia, amplio margen de maniobra e instrumentos de política suficientes. Sin duda alguna, esta vez la salud pública es un tema cantante durante las dos sesiones de este año con la experiencia y las lecciones derivadas de la lucha contra el coronavirus. Entonces los participantes han llevado a cabo varios debates en profundidad sobre cómo solucionar las deficiencias en los principales mecanismos de prevención y control de epidemias del país y del sistema nacional de salud pública. Muchas gracias, Li Yi, por sus comentarios. Y seguimos con nuestro invitado, el señor Javier Percara. Javier, los miembros de la CCBPCH provienen de todos los círculos sociales. ¿Cómo asignan tiempo y energía para equilibrar la labor de consultores, de representantes de los partidos no comunistas y sus trabajos sociales? Sí, como bien señalas, los miembros de la conferencia consultiva política del pueblo chino pertenecen a todos los sectores de la sociedad. Hay desde científicos, académicos, profesores universitarios, también ciudadanos de a pie, trabajadores de todo tipo de sectores. Entonces ellos tienen que, como bien comentas, compaginar su actividad laboral con su labor de asesoría política. Debemos recordar que los miembros de la conferencia consultiva política del pueblo chino están también organizados en comités regionales. Entonces es una manera un poco más fácil de realizar su trabajo dentro de su cercanía en cada provincia. Entonces van trabajando en función de las necesidades y de la situación que se vive en cada región y a su vez se organizan de manera para intercambiar información a nivel nacional y luego también, como no, aquí en esta sesión anual de la conferencia consultiva política del pueblo chino es donde también tienen la oportunidad de intercambiar y de conocer todas las experiencias que se viven y los avances que se pueden ir realizando para prestar su servicio, este servicio de asesoría política que no debemos olvidar que está centrado en un servicio de asesoría o de atención a las necesidades de la población. Entonces, bueno, es un trabajo interesante, es un trabajo duro. También se están realizando constantemente mejoras para optimizar el funcionamiento de este organismo. Hemos visto cómo recientemente con el año pasado, con la celebración del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China y el 70 aniversario de la Fundación de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, cómo se ha hecho un análisis de todo el trabajo que se ha elaborado a lo largo de estos 70 años, qué cosas han funcionado bien, qué aspectos habría que mejorar. Y ha sido, yo creo, un buen análisis que se ha elaborado este año para ver de qué forma pueden optimizar su trabajo con el objetivo de lograr no solo agilizar sus funciones, sino estudiar de manera concreta cómo se pueden lograr los mejores resultados para la población. Entonces, bueno, es un trabajo difícil, pero también con la manera en la que se organiza el sistema de gobernanza de este órgano y atendiendo a los análisis previos que se han realizado y a su experiencia a lo largo de todo este tiempo y a todas las informaciones que llegan desde todas las provincias de China, desde todos los comités regionales de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, consiguen mejorar su trabajo y un poco hacer posible un buen funcionamiento de este órgano de asesoría política, ofreciendo de esta manera también diferentes ideas que llegan desde cada rincón de China y debemos recordar también como señalas que los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que son alrededor de 2.200 más o menos, pertenecen a diversos sectores de la sociedad, representan también a las 56 etnias de China y también pertenecen a diferentes partidos políticos, no solo son miembros del Partido Comunista de China, sino que también hay miembros de otros partidos políticos, de otras organizaciones, entonces están representadas de manera equitativa todos los puntos de vista y todas las necesidades, todas las ideas, todo lo que se puede aportar en cada campo, yo creo que es muy necesario y resulta muy útil contar con este tipo de órgano en el que se puede ver desde todas las aristas cuáles son las necesidades más inmediatas, no solo en el país a nivel general, sino también qué es lo que se necesita, cuál es la situación que vive cada región de China, cada provincia, cada ciudad, en cada municipio, incluso en cada aldea, vemos cómo, bueno, de esta forma se pueden conseguir, yo creo que los resultados de manera conjunta que favorezcan al final en un desarrollo socioeconómico mucho más acelerado, gracias a todo este tipo de perspectivas. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ha hablado en estas sesiones, en estas reuniones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de este año, de temas como medicina tradicional, miembros de la CCPP-CH que pertenecen a este campo, como han mostrado, por ejemplo, cómo la medicina tradicional china puede ayudar o ha ayudado a hacer frente al coronavirus, o de qué forma puede incluso mejorar la situación económica este tipo de industria de la medicina tradicional china, cómo puede mejorar la economía de las regiones con menos recursos de China, o, por ejemplo, se ha hablado también de cómo mejorar la gobernanza urbana con los especialistas en este campo, que han llegado desde los distintos comités regionales, como, por ejemplo, también se ha mencionado la necesidad de mejorar la cooperación científica y tecnológica en la franja y la ruta. Creo que se habla como de, bueno, de numerosos asuntos, ha hablado de industria también, de en concreto han llegado propuestas y se ha analizado la situación desde, bueno, pues desde los informes que llegan desde los deltas del río Yangtze, del río Perla, o incluso de la región Beijing-Tianjin-Gpei, son datos que, aunque pueden obtenerse de manera centralizada, siempre son más fidedignos si se elaboran desde la propia región, desde la propia provincia. Entonces, bueno, yo creo que nos da una idea de cuánto abarca, qué temas abarca, con qué precisión, y yo creo que también es una manera de no olvidar y no centrarnos solo en los asuntos importantes, como pueden ser las políticas macroeconómicas o las situaciones geopolíticas que puedan afectar al país de manera inmediata o a medio y largo plazo, sino cuáles son las necesidades que existen en cada rincón del país y también de qué forma se está avanzando para conseguir de forma unificada un desarrollo del bienestar de la población. El año pasado es el 70º aniversario de la fundación de la nueva China y en los últimos 70 años hemos logrado notables avances en el desarrollo de la sociedad y a continuación estamos a punto del periodo histórico de convergencia de los 200 años. El próximo año, el año 2021, es el centenario de la fundación del Partido Comunista de China y en ese momento se espera que lograremos el primer objetivo centenario, es decir, construir una sociedad modestamente acomodada, pero el máximo órgano asesor política de China dicen que aún se queda mucho trabajo por hacer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en este tipo de objetivos macroeconómicos de tan gran magnitud siempre, evidentemente queda mucho trabajo por hacer. Se ha hecho mucho, gracias también a que las políticas, los objetivos que se han ido marcando en el transcurso de las últimas décadas y de los últimos años se han ido cumpliendo, entonces eso ha favorecido también a la consecución de estos objetivos, pero por una parte, al ser también unas campañas tan enormes, es evidente que es necesario que continúe el trabajo, sobre todo también para evitar que se produzca una vuelta atrás, una marcha atrás en algunos de los sectores o en algunas de las regiones que están saliendo ahora de la pobreza. ¿Cómo puede trabajar la conferencia consultiva política del pueblo chino en este campo? Sobre todo poniendo en práctica las medidas que se han estudiado y que se han consensuado en estas últimas sesiones anuales de la conferencia consultiva política del pueblo chino y de la Asamblea Popular Nacional, con la asesoría también que llega desde los comités regionales, identificando las necesidades que puedan surgir en cada región o en cada provincia, será también una labor importante de los miembros de los comités regionales de la conferencia consultiva política del pueblo chino, logrando, como comentábamos antes, una mayor eficiencia de su trabajo, obteniendo mejores resultados, que sean, bueno, pues resultados más beneficiosos y que, bueno, conseguir unos avances que sean más concretos en sus trabajos. Por otra parte, es muy importante y será muy importante en los próximos años su trabajo de supervisión, la labor de supervisión que tienen los miembros de la conferencia consultiva política del pueblo chino, cómo deben servir de, bueno, pues de supervisores de la ejercicio de los gobiernos a todos los niveles, desde el gobierno central a los gobiernos regionales o provinciales y municipales, será una, bueno, yo creo que será uno de los puntos cruciales para poder seguir avanzando en este objetivo de lograr una sociedad modestamente acomodada, el realizar una supervisión eficaz de la puesta en marcha de todas las políticas que se han estudiado y que se han acordado que son necesarias, incluso también, cómo no, afianzar la supervisión de la gobernanza para evitar, como se ha comentado desde todos los ámbitos del gobierno chino y lo ha recordado en numerosas ocasiones el presidente de China, Xi Jinping, cómo debe optimizarse la gobernanza, el sistema de gobierno, para, bueno, conseguir que todos los objetivos se cumplan de manera apropiada y sin desperdiciar esfuerzos de ningún tipo. Y uno de los objetivos de este año para 2020 de China es erradicar la pobreza extrema para fin de año. ¿Cómo se enfocará la CCBVCH en este tema? Bueno, pues será un poco similar al trabajo que deben hacer para lograr una sociedad modestamente acomodada. El objetivo principal de su lucha contra la erradicación de la pobreza será evitar la brecha o disminuir la brecha que existe entre las regiones más ricas y los sectores más pobres. También lograr para, con este objetivo, el objetivo será conseguir la igualdad y el desarrollo de todas las regiones de todos los distritos de manera equitativa. Su papel en este campo será conseguir que se cumplan los pilares principales de la erradicación de la pobreza, que son tres, fundamentalmente, la educación, la sanidad y la industria. Prestando atención a estos tres sectores, logrando que se mejoren estos tres sectores de la educación, la sanidad y la industria en todas las regiones de China lograrán que el objetivo de erradicación de la pobreza no solo se cumpla, sino que se mantenga en el tiempo. Y hablamos del primer objetivo centenario y también tenemos el segundo, ¿no? Y el segundo objetivo centenario se cumplirá en el centenario de la fundación de la nueva China, la República Poblar China, es decir, más o menos 2049. ¿Qué opinas del camino al segundo objetivo? Bueno, pues será un camino interesante en el que habrá que trabajar también, habrá que seguir trabajando, incluso yo me aventuraría a decir que se necesitarán muchos, incluso más esfuerzos de los que se han realizado hasta ahora. Es algo que es lo que también me viene ahora al recuerdo un poco a algunas de las declaraciones del presidente de China, Xi Jinping, que menciona que cuando se logra un objetivo hay que esforzarse para conseguir metas mucho mayores. Y en este caso yo creo que, bueno, el gobierno chino es consciente de que el camino que queda ahora por delante es arduo, aunque se cuentan con las herramientas que han hecho posible el desarrollo económico de China hasta este momento, hasta lograr una sociedad modestamente acomodada. En un principio, por ejemplo, este segundo objetivo centenario que señalas que está previsto para que se alcance en el año 2049, con el centenario de la Fundación de la República Popular China, el objetivo primordial, o bueno, en concreto, se habla de una revitalización nacional que en la práctica lo que busca es conseguir que China sea un país más próspero, fuerte, que mejore su sistema de gobernanza y su sistema democrático y legal, también que sea mucho más, que logre avanzar mucho más en sus objetivos de desarrollo y de protección del medioambiente, en lograr que sea un país armonioso en el que, bueno, todas las ideas estén representadas y trabajar todas de manera conjunta para poder lograr un país que esté, bueno, que se pueda convertirse en uno, que aunque ya lo es, pero bueno, que sea uno de los motores o uno de los referentes, aunque sin intención de ser o de servir de ejemplo de nada, pero sí como interés propio personal de poder ser un país avanzado, un país próspero, que pueda también redundar en el bienestar total de la población de China en los próximos años. Este segundo objetivo centenario, en el que, bueno, todavía nos quedan unos 30 años por cumplir, está dividido también en dos pasos, un poco siguiendo toda la teoría o todo el planteamiento que se hace en los programas económicos de China, cómo se realizan visiones a largo plazo, hablamos, por ejemplo, de los planes quinquenales, estos planes económicos para los cinco años en los que se suelen cumplir todos los objetivos y se va avanzando con el tiempo, pues en el caso en concreto del segundo objetivo centenario está dividido en dos pasos, uno desde ahora hasta el año 2035, en el que se va a abordar una serie de políticas con el objetivo de ir avanzando en el desarrollo socioeconómico de China de manera paulatina, y luego el segundo paso de este objetivo centenario será desde el año 2035 hasta el año 2049, en el que se darán ya los últimos avances para lograr este, bueno, lo que se mencionaba de la revitalización nacional, creo que será muy interesante las políticas que se van a adoptar de desarrollo económico, de protección del medio ambiente, será crucial y ya lo ha apuntado, lo apuntan todos los programas y todas las medidas políticas que se está adoptando China, cómo la protección del medio ambiente va a ser crucial para el desarrollo del país en los próximos años, también la innovación, la ciencia, la tecnología, la cooperación, el diálogo, el respeto mutuo, los beneficios compartidos, yo creo que, bueno, todos estos términos los veremos aplicados en políticas concretas a partir de ya hasta, bueno, pues en la consecución de este objetivo de lograr la revitalización nacional en el año 2049, ya se venía haciendo también desde hacía décadas comenzando con la reforma y apertura, pero se van a impulsar este tipo de políticas de protección del medio ambiente, de impulso de la mejora del bienestar de la población, de también optimización del sistema de gobierno de China, bueno, creo que va a ser muy interesante ver cómo se van a ir desarrollando estas políticas, cómo se van cumpliendo, porque la verdad es una satisfacción ver cómo el programa político y socioeconómico de China va cumpliendo sus objetivos, cómo se puede ver esta visión de desarrollo a largo plazo que tiene China y que también quiere destacar en estos momentos de crisis económica producida por el coronavirus, cómo no hay que perder el objetivo de enfocarse en un desarrollo a largo plazo, en un desarrollo sostenible y afrontar los problemas inmediatos y, bueno, en situaciones que sean necesarias en este momento, pero sin perder de vista y sin olvidar que el objetivo primordial debe ser el desarrollo a largo plazo de la economía para no tener tampoco que entrar en ningún tipo de, bueno, pues de dificultad en estos momentos, yo creo que es una idea acertada el apostar por este crecimiento a largo plazo que, bueno, que ha venido siempre China poniendo en marcha en los últimos años y, bueno, creo que va a ser una tarea política y bastante, pues muy interesante y que, bueno, que podremos seguir analizando en los próximos años. Y este año el sistema de salud pública ha vivido un gran reto debido a la pandemia de COVID-19. Hay muchos miembros de la CCB-PCH como usted ha mencionado que son personal médico. A su modo de ver cómo ayudarán a impulsar el desarrollo del sistema de salud pública de China. Bueno, pues va a ser vital que especialistas en el campo y también especialistas en las necesidades de cada región, de cada provincia de China aporten sus ideas, aporten el análisis, la visión de la situación que se vive y que se ha vivido en los últimos meses con la pandemia de coronavirus. Opino que será fundamental sobre todo todas las experiencias que han tenido que aportar en esta semana sobre la situación que han vivido en cada una de sus ciudades aunque ya se ha puesto en conocimiento del gobierno central desde el primer momento con los trabajos coordinados que se han realizado en esta lucha conjunta contra el coronavirus desde todos los sectores del país pero como se ha abordado esta o la puesta en común de estas situaciones o de las ideas que puedan ponerse en marcha a partir de ahora para mejorar el sistema de sanidad que ha quedado demostrado tal y como ha señalado el gobierno chino que a pesar de sus numerosos avances que ha obtenido los últimos años de su desarrollo en el ámbito científico es verdad que ante este tipo de epidemias tal y como ha sucedido en otros muchos países se han identificado cuáles son los eslabones más débiles de este sistema sanitario entonces yo creo que va a ser muy importante para la elaboración de todas las políticas del campo de la sanidad que se han abordado en concreto en estas dos sesiones no solo en la conferencia consultiva política del pueblo chino sino en la asamblea popular nacional cómo se van a poder encauzar para la puesta en práctica de políticas en concreto para mejorar el sistema de sanidad aparte de esto que más cosas podemos decir por ejemplo del sector sanitario bueno una parte importante podría ser a lo mejor la experiencia que pueden tener algunos de sus miembros en concreto no solo con el coronavirus sino con situaciones similares como por ejemplo la que se vivió en el año 2003 con el SARS entonces que en ese momento desde aquel entonces China impulsó el estudio la innovación de la investigación en este campo y los miembros de la conferencia consultiva política del pueblo chino que se hayan especializado en este ámbito sanitario habrán podido compartir sus experiencias con el resto de miembros habrán identificado mejor cuáles son las necesidades que necesita el sistema sanitario para hacer frente a este tipo de pandemias y bueno yo opino que gracias a esta especialización gracias a que en la conferencia consultiva política del pueblo chino están representados todos los sectores de la sociedad y que cuenta con especialistas en numerosos campos creo que lo que puede aportar en su labor de asesoría política y de conformar las políticas y las medidas que se deben realizar en este caso en concreto en el ámbito sanitario va a ser vital y va a ser muy positivo y uno de los aspectos más destacados de la reunión política de este año es el proyecto de la ley para Hong Kong para salvaguardar la seguridad nacional ¿cómo cree que esto puede ayudar a mantener la estabilidad en Hong Kong? Bueno pues es un asunto que se ha debatido en estas sesiones plenarias de la conferencia consultiva política del pueblo chino y de la asamblea popular nacional el objetivo de esta ley de seguridad nacional de este proyecto de decisión de una legislación no se habla de una legislación de seguridad nacional para la región administrativa especial de Hong Kong tiene su objetivo primordial en como bien dice defender la seguridad nacional a partir de una serie de actividades que han surgido y con especial relevancia en el último año que buscaban desde algunos sectores de la RAE de Hong Kong y también con como se ha identificado en algunos casos con injerencia de externa buscaban que van a fomentar actividades separatistas de esta región administrativa especial de China el objetivo por lo tanto es por una parte proteger el bueno pues el principio de un país dos sistemas proteger la autonomía y el autogobierno que tiene la región administrativa especial de Hong Kong y por otra parte también proteger la economía de los residentes y su vida cotidiana muchas gracias Javier en este momento el presidente nacional presidente del comité nacional Wang Yang dará un discurso en pronto vayamos al gran barracio del pueblo en Beijing toda la agenda de la tercera sesión del décimo tercer comité nacional de la conferencia consultiva política del pueblo chino ha concluido con éxito la sesión de este año está a punto de clausurarse esta sesión se ha celebrado en un momento crucial cuando nuestro país ha conseguido resultados estratégicos en la lucha contra el COVID-19 y la construcción de una sociedad modestamente acomodada entra en la fase de empuje final Xi Jinping el secretario general del comité central del partido presidente de China y presidente de la comisión militar central junto con otros dirigentes del partido y estado están presentes en la sesión para abordar temas importantes para nuestro país la sesión de este año dura menos tiempo que las anteriores con un ritmo más rápido y unas tareas más arduas todos los miembros de la CPC ha cumplido altos estándares y requisitos y trabajado con alta eficiencia han deliberado estrictamente los informes e intercambiado profundamente las opiniones han presentado sinceramente sus propuestas sobre cómo promover con una visión de conjunto la regularización de prevención y control de la epidemia impulsar el desarrollo económico y social e implementar los trabajos para cumplir los objetivos establecidos como el órgano consultivo político CCPSH ha jugado un importante papel en el sistema de gobernanza del país la sesión de este año ha sido democrática solidaria práctica y vigorosa este año es importante para el cumplimiento de los objetivos de lucha establecidos para los dos centenarios también es trascendental para la marcha de la gran revitalización de la nación china la CCPSH debe tener bien presente la situación actual cumplir sus responsabilidades con acciones reales servir bien los trabajos centrales del partido y al estado y conseguir como es debido buenos resultados tenemos que fortalecer nuestra confianza a través de la lucha anti epidémica desde perspectivas tanto nacionales e internacionales tanto históricas como actuales hemos visto que todos los chinos bajo el firme liderazgo del comité central del partido con el camarada Xi Jinping como núcleo han unido los esfuerzos para participar en la batalla anti epidémica y superar el desafío que enfrenta toda la humanidad a través de arduos trabajos hemos escrito un capítulo histórico en la historia humana en la lucha contra enfermedades contagiosas tanto las diversas organizaciones de los partidos democráticos como las personalidades de diferentes etnias y círculos sociales han participado activamente en esta dura batalla ahora tienen conocimientos más profundos sobre la aspiración fundamental del partido comunista de China su concepto de gobernanza de el pueblo primero las ventajas del camino la teoría el sistema y la cultura del socialismo con peculiaridad de China la fuerza integral de nuestro país y la sólida base de materiales y tecnología siempre y cuando fortalezcamos las cuatro conciencias las cuatro convicciones y las dos salvaguardias promovamos la solidaridad de todas las etnias del pueblo y nos preparemos bien ante la prueba de los riesgos y trabajemos arduamente e incansablemente venceremos sin falta cualquier tipo de dificultad y adversidad debemos mantener presentes nuestros objetivos y tareas para mejorar la eficacia de nuestro trabajo cuanto más complicada sea la situación más ardua será la labor y más necesario será que la CCP-PCH cumpla seriamente con sus funciones de consulta política disminuya la burocracia y los formalismos y se esfuerce por generar consenso es imperante mejorar nuestro estilo de trabajo fortalecer la orientación oponerse a los formalismos llevar a cabo investigaciones y abstenerse de emitir palabras vacías para así realizar contribuciones de alto nivel y garantizar el desempeño de nuestra misión para ello debemos mejorar las capacidades básicas de los miembros de la CCP-PCH los asesores políticos del país deben estar a la altura de las circunstancias a través de la lectura las investigaciones deben comprender mejor las normas de trabajo de la CCP-PCH y los métodos esenciales de la negociación deben hacer un buen uso de las nuevas tecnologías de internet del big data y mejorar para así mejorar el futuro de la organización y asesorar con precisión al gobierno debemos centrarnos en crear consenso culminar el objetivo de erradicar la pobreza y construir una sociedad modestamente acomodada hacer buen uso de las seis estabilidades y las seis garantías y planificar y presentar el decimocuarto plan quinquenal de esta manera podremos aunar la mayor cantidad de voluntades y esfuerzos debemos realizar contribuciones para la implementación de la democracia de estilo chino el secretario general del comité central del partido comunista de China Xi Jinping ha expresado que el sistema de la CCP-PCH tiene ventajas únicas que resultan muy útiles para el trabajo de gobernanza chino bajo el liderazgo del comité central del partido la CCP-PCH se ha convertido en un órgano consultivo especial y de gran vitalidad para el socialismo con características chinas ha demostrado ser capaz de organizar de manera efectiva y de dar voz a las distintas partes a los grupos étnicos y a todos los círculos sociales del país la CCP-PCH ha resultado efectiva para integrar la cooperación multipartida y promover la participación política ordenada la CCP-PCH es un órgano propicio para la unificación y promoción de la democracia de estilo chino debemos mejorar la eficacia del sistema de este órgano consultivo especial impulsar la construcción de una comunidad política con una base ideológica sólida y promover unos objetivos e intereses comunes para ayudar a la gobernanza del país las ventajas de democracia del estilo chino han sido evidentes gracias a la CCP-PCH queridos miembros presenciar la culminación del primer objetivo de lucha de los dos centenarios y comenzar el viaje hacia la materialización del segundo es una oportunidad única debemos aprovechar las oportunidades estar a la altura de los tiempos y cumplir con nuestros deberes para el país y el pueblo unámonos estrechamente en torno al comité central del partido comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo para cumplir con los dos objetivos de lucha fijados para los dos centenarios y materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación por favor póngase en pie para entonar las notas del himno nacional de la nación 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 Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. 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 Este segundo objetivo centenario marcado por China para el año 2049. Ha destacado que China se encuentra en estos momentos en el ámbito de su programa político. En un hito, en un periodo muy importante que debe servir también de aliciente para seguir trabajando en los próximos años. Ha comentado también Wang Yang de la necesidad de tomar desde este órgano consultivo, este órgano de asesoría política de China, la necesidad de lograr acciones reales en todos sus trabajos, de tomar medidas concretas, algo que ya se ha identificado y sobre lo que se está trabajando, de cómo hay que aunar esfuerzos y en concreto ha mencionado el trabajo coordinado que se ha realizado en China para la lucha contra la COVID-19, cómo ha marcado un capítulo histórico, ha señalado en concreto la lucha contra las enfermedades infecciosas, estos esfuerzos, este trabajo conjunto que ha hecho China, desde todos sus sectores para hacer frente a la situación provocada por el coronavirus, tanto sanitaria como económicamente. Ha destacado también Wang Yang la necesidad y ha recordado a los miembros presentes en esta sesión de clausura del 13º Comité Nacional de la Conferencia Constitutiva Política del Pueblo Chino, en las sesiones de este año, la necesidad de poner al pueblo, primero recordar cómo el trabajo principal de los miembros de la Conferencia Constitutiva Política del Pueblo Chino debe ser pensar en las necesidades de la población, también se ha mencionado a todas las etnias de China, cómo debe realizarse, por otra parte, y como comentábamos, la necesidad de continuar, y esto lo ha destacado en varias ocasiones en este discurso Wang Yang, la necesidad de realizar un trabajo arduo e incansable. Es una, bueno, dos palabras que ha mencionado en numerosas ocasiones en este discurso, y que serán vitales para poder conseguir mantener este primer objetivo centenario, de lograr una sociedad modestamente acomodada, de ir desarrollando el bienestar de la población a partir de ahora, y de trabajar con esta disciplina que caracteriza a la población y al gobierno chino, trabajar de manera incansable, de manera ardua, para poder conseguir este segundo objetivo centenario de la revitalización, de la fortaleza, de la mejora del sistema de gobernanza económico-social del país para el año 2049. Ha mencionado también el presidente del XIII Comité Nacional de la CCPPC la necesidad de disminuir la burocracia y los formalismos en el trabajo con el objetivo de lograr agilizar las funciones de este órgano de asesoría política con la intención de conseguir objetivos más concretos, como mencionaba anteriormente, con la reducción de esta burocracia. Ha impulsado también, ha mencionado también el impulso de las nuevas tecnologías, que también será vital en los próximos años en China. Como ha destacado también el papel que ha tenido, que tiene este órgano, para dar voz a todos los grupos étnicos de China, a todos los sectores de la sociedad, a todos los grupos sociales. Es muy importante, desde mi punto de vista, la función que tiene la conferencia consultiva política de China a la hora de representar todos los intereses, de exponer todas las situaciones y todos los puntos de vista que existen para poder cooperar todos de manera conjunta en el avance común del país, buscando, como ha mencionado Wang Yang, los intereses comunes que puedan favorecer de manera inmediata el desarrollo más rápido del país en su totalidad. Es otro de los aspectos que ha señalado Wang Yang en este discurso. Y finalmente, mencionar de nuevo, como ha señalado al final de su intervención, este momento crucial, este hito, dice que nos encontramos en un momento, bueno, pues único, recordando el cumplimiento del primer objetivo centenario de esta sociedad modestamente acomodada, de haber logrado la erradicación de la pobreza, de haber mejorado en el bienestar de la población. Y nos encontramos en un momento en el que se está terminando esta meta, se está logrando esta meta, pero se inicia también un nuevo camino, habla Wang Yang, un camino hacia este segundo objetivo de impulso del desarrollo socioeconómico de China. Ha mencionado que hay que aprovechar este momento, que hay que tomar todas las oportunidades, ser conscientes de la importancia que supone justo este año, este momento, este año, el próximo año, para el desarrollo económico y social de China. Ha pedido estar a la altura de las circunstancias. Ha mencionado también la necesidad de trabajar en concreto desde este órgano de asesoría política para estar al servicio de los deberes del país y de la población. Yo creo que, bueno, yo destacaría, sin duda, este momento en el que nos encontramos a camino entre la culminación del primer objetivo centenario, esta sociedad modestamente acomodada, y la consecución o el inicio de esta nueva senda que va a ser, sin duda, muy interesante y en la que podremos ver cómo se va dando detalles. Incluso ya podremos ver algunos nuevos detalles tras estas dos sesiones, pero cómo se va a avanzar con este trabajo incansable en el desarrollo de la sociedad en China y de su economía. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros sus opiniones. Y con todo esto, terminamos esta emisión especial sobre la clausura de la tercera sesión anual del décimo tercer comité nacional de la CCBGH. En nombre de todo el equipo, les aprecemos sintonía y les emprazamos a que sigan otros contenidos de CGTN en español. Gracias. 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 Gracias.